Es el estilo y la inspiración de la pauta Fernando Vázquez Para el Perú, así te canta, con alegría, sentimiento y caridad ¡Vamos ahora! No lloren hermanos míos cuando algún día yo muera No lloren hermanos míos cuando algún día yo muera No olviden que solo somos a vez de paso en el mundo No olviden que solo somos a vez de paso en el mundo La vida es una mentira, en poco tiempo se acaba La vida es una mentira, en poco tiempo se acaba Como una vela encendida, que vende el viento y lo apaga Como una vela encendida, que vende el viento y lo apaga Yo bailar, Olivera Tarrillo, en el baile del Alto Mayo Con sentimiento y cariño Cuando la tumba me lleve, amigos y familiares Cuando la tumba me lleve, amigos y familiares Quiero que vayan cantando, que me llenen de alegría Quiero que vayan cantando, que me llenen de alegría ¿Y qué será aquel día cuando sientas mi ausencia? ¿Y qué será aquel día cuando sientas mi ausencia? No habrá cariño que valga, si no me diste en la vida No habrá cariño que valga, si no me diste en la vida Con el paso de los años, todos se habrán olvidado Cuando vayas a mi tumba, leerás en mi epitafio Descansa en sueño eterno, es el que tanto quisimos Lo muerto está dormido, hizo viajes en retorno Intérprete de sus propias inspiraciones Es el amauta Fernando Vázquez Siempre entregando lo mejor a través de la música Con el paso de los años, todos se habrán olvidado Cuando vayas a mi tumba, leerás en mi epitafio Descansa en sueño eterno, es el que tanto quisimos Lo muerto está dormido, hizo viajes en retorno Es un viaje sin retorno Pero lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente Siempre presente ese ser querido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video